Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Gobayas Gamer, que tal? Hoy seguimos con la serie de Pokémon Misterioso, Pokémon Mágico y vamos por el capítulo 2 Así que lo primero que vamos a hacer es dar los ganadores, bueno el ganador de los 10 Pokémon de intercambio mágico que hice la semana pasada Y luego procederemos a hacer otros 10 intercambios y a ver que le toca Para poder entrar en el sorteo tenéis que dejar muchísimos comentarios, darle a like y activar la campanita, vale? Y así podéis entrar en el sorteo de estos 10 Pokémon de intercambio mágico Así que yo no me enrollo más y vamos a ver que le ha ganado el sorteo de la semana pasada Bueno, como veis ya tengo aquí preparado el video de la semana pasada Y me he metido a una página que se llama YouTube Random Comment Picker Así que yo le voy a dar aquí, a darle a este botón y saldrá el ganador Y es... No, he ganado yo mi propio sorteo No, no puede ser, voy a darle otra vez Adrián Sánchez Gozález, has ganado todos estos Pokémon Mándame un privado por Twitter Y quedamos un día para hacer el intercambio de los 10 Pokémon Y te los doy todos Y ahora vamos a ver cuáles son los nuevos Pokémon que me tocan por intercambio mágico Bueno, pues ya tengo aquí los Pokémon que voy a enviar por intercambio mágico Son unos Toxel bastante majetes, todos 5 Ips Así que no se van a quejar la persona que los reciba Y vamos a por el primer intercambio mágico Que veamos a ver qué toca Bueno, primer intercambio mágico Vamos a ver qué Pokémon toca Kawan Kawan tiene pinta de que nos va a enviar un Pokémon cheto Un Togepi Bueno, no está mal Si es un buen Togepi para competitivo viene muy bien este Pokémon Vamos a ver cuál es ese segundo Pokémon de intercambio mágico Con Sofi Hmm, yo creo que Sofi no nos va a dar un buen Pokémon Imaginaros que toca un Charmander Y yo pensaba que nos iban a dar un buen Pokémon Pues no está mal un Charmander, eh Eso es que le he hecho búsqueda de Shiny o de Compety Vamos a por ese tercer Pokémon de intercambio mágico A ver qué toca Jamie Hmm Jamie Pues un Corsola Hostia, se están tocando Pokémon muy buenos, eh Corsola, aquí puedes sacar Corsola competitivo Que es buenísimo, eh Destroza el Corsola Vamos a por ese cuarto Pokémon de intercambio mágico De momento están saliendo todos bastante bien Axaner Axaner, ¿qué Pokémon me vas a dar? Bueno, un Seedot Para los que tengan Pokémon espada No es muy interesante Pero a los que... A un Shiftry, perdón Para los que tengan Pokémon escudo Les viene muy bien para completar Pokédex Vamos a por ese quinto intercambio mágico Vamos a ver qué Pokémon Anuska Anuska Esta es rusa Anuska, ¿nos darás un Pokémon bueno? Bueno No me acuerdo cómo se llama este Pokémon Que no lo recuerdo ahora mismo Un Membrana Es verdad que este evoluciona a otro No está mal No es mal Pokémon No es mal Pokémon Vamos a por ese sexto Pokémon De intercambio mágico A ver, Josh Josh nos podrá dar un Shiny Imaginar que toca un Shiny De intercambio mágico Bueno Un Chimli Este Pokémon Pues la verdad Como no sea Seis Yves Lo podéis reutilizar Vamos a por ese Séptimo intercambio mágico Chacha Toxel se enviara A Chacha Chacha ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué Pokémon? Un Toxel Por un Toxel Vaya, vaya No sé cuál será mejor Luego veremos todos los Pokémon Octavo intercambio A ver esta vez Que nos toca Que no sea otro Toxel Namenloser Namenloser Vamos Un Shiny O un Pokémon raro Un Bonsuit Bueno, no está mal No está tan mal Un Fruit Bear Lo llama Pero no es un Bonsuit Y aquí llega La última Intercambio mágico El último intercambio Con un Chino O Japonés Estos suelen dar cosas buenas A ver Vamos Algo épico Un Jumper ¿Es Shiny? No, no es Shiny Este Jumper No es Shiny No es Shiny Pero bueno Recibido hoy Por intercambio mágico Que se lo podría llevar Una persona Que comente muchísimo Que me deje un buen like Y que se suscriba al canal No están mal Estos Pokémon Un Corsola Bastante decente Un Charmander Un Togepi Para hacer Compety Y luego Tenemos un poco De variedad de Pokémon Que para completar Pokédex Está bastante bien Así que Estos son los Pokémon Que sortaremos La semana que viene Espero que os haya gustado Y si queréis ganar Todos estos Pokémon Recordad Suscribiros al canal Dejarme un buen like Y comentar Comentar muchísimo Que os ha parecido Cuál es el Pokémon Cuál es el Pokémon Que más os gustaría ganar Y si os ha gustado Esta serie Que es nuestro segundo capítulo Aquí os dejo mi canal Para que os suscribáis Si no lo habéis hecho ya Y aquí os dejo Más contenido Interesante Muchas gracias a todos Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós Adiós